Si usted todavía no ha recibido ninguna vacuna contra la COVID y tiene más de 40 años, es su momento. La Junta ya ha abierto la autocita a través de la web saludcastillaleon.es. Finalmente, en esta primera fase la autocita será para mayores de 40 y no para jóvenes, como se pensaba en un principio. Una opción, la autocita, que estaban esperando muchos abulenses. Buenas tardes, es martes 10 de agosto y a esta hora llega toda la actualidad a esta casa, la 8 Ávila, titulares. Siguen en aumento los casos y los brotes de la COVID-19 en Ávila. De hecho, hemos pasado de 223 brotes de ayer a 266. Mientras tanto, siguen llegando vacunas, aunque menos de las necesarias. En total, esta semana Ávila contará con casi 5.200 dosis, 2.000 menos que la semana pasada. Tras vivir días de incertidumbre por el incendio del Tiemblo, que ha afectado en su mayoría al término municipal de Cebreros, es momento de hacer balance y evaluar los daños. Son muchos los sectores que se han visto afectados y que tardarán en recuperarse, como por ejemplo los cazadores y los viticultores. Luego hablaremos con ellos. En el apartado cultural les daremos una buena opción para estos días. Sepan que el Torreón de los Guzmanes acoge hasta el 27 de agosto la exposición Galería de Escritores Modernos y Contemporáneos de Castilla y León. En ella son protagonistas José Jiménez Lozano, Antonio Machado y María Zambrano, entre otros muchos. Y como cada jornada el deporte también va a ser protagonista. Víctor Rodríguez no está teniendo un Mundial fácil. Las caídas están siendo más habituales de lo que quisiera y casi siempre vienen motivadas por otros pilotos. Luego repasamos qué ha ocurrido en República Checa en el Mundial Supersport 300. Los que no quieren tropezar sino aprender y mejorar son los integrantes del Colegio Diocesano Sacual y AUCAP, es decir, el conjunto juvenil de la Liga Nacional, que esta campaña estará más que nunca marcado por la juventud de sus futbolistas que ya han comenzado la pretemporada. Esta es la imagen que nos deja el tiempo en esta jornada. En Ávila Capital se ha alcanzado una mínima de 15 grados a las 7 de la mañana. Ya en el puerto del Pico, 7 grados de mínima a las 7 y media de la mañana. Ya está en marcha la autocita para vacunarse frente a la COVID-19. Sanidad recomienda acceder a la solicitud de la autocita tras consultar la información sobre cada convocatoria y de forma escalonada. Marta Herrero. Muchos han sido los ciudadanos que han llamado o se han acercado hasta su centro de salud correspondiente para interesarse de cómo poder vacunarse porque no habían podido acudir al llamamiento correspondiente. Pues bien, ha llegado su momento. Desde hoy la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el sistema de autocita a través de su página web y próximamente lo hará a través de la aplicación SACIL Conecta que pueden descargarse en sus dispositivos móviles. En esta primera fase del sistema de autocita están llamados a acudir a esta vacunación los mayores de 40 años que no hayan podido acudir a los llamamientos correspondientes o también que hayan pasado la enfermedad y no hayan transcurrido esos seis meses que programan desde Sanidad para poder vacunarse con esa única dosis. Pues bien, cada área de salud ahora lo que va a hacer es determinar día, hora y lugar al que acudir. Y lo han oído bien, son para mayores de 40 años esta primera fase del sistema de autocita y no para jóvenes como en un principio estaba previsto. A ver, la verdad que creo que deberían haber pedido a los jóvenes primero que fueran porque son ahora los que más relaciones tienen con la gente. Ahora es más necesario vacunar a los jóvenes que a las personas mayores porque son los que están saliendo de fiestas, los botellones. Las personas mayores son más vulnerables al tema del virus pero ahora sobre todo en el tema del verano los jóvenes son los que más salen. Entonces, ¿a quién le damos prioridad? Yo creo que a toda la población porque al final todos somos los que tenemos que estar con una protección a esto que estamos viviendo. Lo han escuchado, se abre la autocita para los mayores de 40 años en nuestra comunidad. Les explicamos cómo hacerlo. Elena Rodríguez. Desde las 8 de esta mañana ya es posible solicitar la autocita para la vacunación en Castilla y León y por lo tanto también en Ávila. Solamente tendremos que acudir a la web de SACIL poniendo en el buscador autocita.saludcastillayleon.es Una vez allí tendremos que introducir alguno de nuestros datos personales, además del número ZIPA, el sistema detectará automáticamente nuestra provincia y nos dará la primera fecha para recibir esa dosis. Eso sí, hay excepciones. Si usted ha recibido la pauta completa no se le facilitará ninguna fecha. Si ha recibido la primera se le buscará una cita para la segunda y en el caso de no tener ni la primera ni la segunda se le buscará fecha para la administración de la primera dosis. Hay que tener en cuenta que todas las citas que se van a otorgar será para vacunarse en el hospital provincial. Y nuestra provincia recibe esta semana 5.180 vacunas, una remesa menor de la esperada que en toda nuestra comunidad no supera las 100.000 unidades. En concreto serán 4.680 sueros de Pfizer, lo que equivale a cuatro bandejas y 500 o lo que es lo mismo 50 viales de Moderna. Además siguen en aumento los nuevos casos COVID en Ávila. Hoy la Junta notifica 68. En cuanto a brotes se registran 63, 14 más que ayer con 266 casos vinculados que son 43 más. En cuanto a fallecimientos afortunadamente hoy no hay que lamentar ninguno. Nos centramos ahora en un tema bien distinto porque el Ayuntamiento de Ávila saca a licitación la iluminación de Navidad y Reyes 2021-2022. El Ayuntamiento de Ávila ha sacado a licitación el contrato del servicio de redacción de un proyecto de alumbrado ornamental en diversas calles de la ciudad para las fiestas de Navidad y Reyes 2021-2022 con un presupuesto de 100.000 euros. El contrato incluye al arrendamiento, instalación, mantenimiento y posterior retirada de los elementos ornamentales por parte de la empresa adjudicataria. Se prevé que el montaje pueda iniciarse en noviembre y el desmontaje en enero con posterioridad al día 6. Además de la iluminación de la fachada de la casa consistorial también se prevén motivos navideños de mayor tamaño en diversas avenidas y calles de la ciudad. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 17 de agosto para presentar ofertas a esta licitación que se encuentra publicada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ávila. En materia política, el Grupo Municipal Popular solicita una actuación urgente por parte del equipo de gobierno para apoyar al Real Ávila. Jaqueline Martín, portavoz popular en la Comisión de Deportes, critica que las ayudas y subvenciones percibidas por el club son de largo las más bajas de la historia reciente y en ello, dice, tiene toda la responsabilidad el actual equipo de gobierno. La Edil recuerda que para los presupuestos de 2020 el Partido Popular incluyó una enmienda de 100.000 euros para inversiones en el Adolfo Suárez, pero por Ávila a Severa la rechazó. Por su parte, el concejal socialista Josué Aldudo muestra su descontento por el estado en el que se encuentran los carriles bici. Afirma que de poco sirve tener estas vías para la práctica deportiva y el ocio si son casi del todo impracticables por la presencia de hierbas, grietas o baches. Apunta que lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es arreglar lo que tiene antes de buscar titulares con anuncios. Siguen las labores de extinción y refresco de la zona por el incendio del templo que se originó el pasado viernes. Los medios aéreos continúan actuando para evitar nuevos conatos que puedan reavivar el fuego. A lo largo de esta jornada se mantienen sobrevolando la zona cinco helicópteros y un avión anfibio. El incendio se encuentra controlado y el nivel cero, pero todavía no puede darse por extinguido. No hay una cifra exacta, pero las estimaciones apuntan que son cerca de 900 las hectáreas que se han quemado. En su mayoría correspondientes al término municipal de Cebreros. Un incendio con graves consecuencias para varios sectores de la zona, como por ejemplo la caza. Consideran los cazadores que hasta dentro de cinco años los montes no recuperarán la normalidad y por lo tanto su actividad cinegética. No han encontrado muchas reses muertas, por lo que ahora intentan atraerlas de nuevo con agua y comida. A nosotros nos afecta mucho porque es un monte que tiene caza y nos afecta. No es una pena ver el monte así y hay mucho corzo, hay mucha perdiz. Nos ha afectado bastante, estamos intentando echar de comer, echar un poquito de agua para que los animales estén un poquito desorientados. Hemos visto unos cuantos corzos por ahí dando desorientados, buscando comida. Y es lo que vamos a hacer, intentar echar un poquito más de comida, llevar los aguas. No solo el sector de la caza se ve afectado, también los viticultores de la zona. La desolación es ahora el sentimiento que permanece. Ana Agustín. El impacto emocional entre la población de un incendio como el que ha asolado los términos del Tiemblo y Cebreros es evidente. También entre los viticultores muchos han perdido buena parte de su cosecha. Es el caso de esta viña con cepas centenarias que han quedado calcinadas. Casi 900 hectáreas de negro paisaje nos acercan hasta Cebreros, cuyo término municipal se ha visto muy afectado por el fuego. Había que evitar que llegara al pueblo. Gracias a operarios del ayuntamiento y a gente particular que con sus máquinas iniciaron los primeros cortafuegos. Ayudando a entregar vibres, ayudando a cargar camiones que venían a repostar agua y me tiré toda la noche hasta la una de la tarde del sábado. Y es que las enormes llamas quedaron a dos kilómetros escasos del casco urbano. El miedo, sobre todo de la noche del sábado, se convierte ahora en desolación. Algunos viticultores han perdido sus viñedos a punto de cosechar. Mucha lástima por todo el trabajo que había hecho aquí en el campo de mucho tiempo. Y sin potencia de no poder hacer nada. Y los medios tampoco podían actuar en condiciones por la situación del aire y la noche. Y que ya cortaron los helicópteros y todo. Y esto fue un poco dejarse quemar. La calma vuelve a reinar en la plaza de Cebreros, donde el tema de todas las conversaciones es el incendio que les ha mantenido en alerta. Más temas. Porque la Guardia Civil ha detenido en el término municipal de San Chidrián a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Se procedió a su detención y se le incautó un total de 18 kilos de hachís. El pasado 3 de agosto la Guardia Civil se encontraba realizando un control preventivo de seguridad ciudadana en la AP6 en el término municipal de San Chidrián, detectando un vehículo con actitud sospechosa. Y es que al llegar a la altura del control realizó una maniobra marcha atrás quedando estacionado en la vía. Ante la sospecha de que el conductor intentara eludir el control, varios agentes se dirigieron a identificarlo, observando un estado de nerviosismo en el único ocupante del turismo. En un registro inicial no se detectó nada, pero en una segunda inspección más exhaustiva se comprobó la existencia de un doble fondo, hallando en su interior 28 paquetes de una sustancia de color marrón envasadas al vacío. Por estos hechos se procedió a la detención de esta persona y a incautar un total de 18 kilos de hachís. La novena edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León propone un exclusivo taller de clown con el artista estadounidense David Seiner, uno de los creadores del Circo del Sol. Circo 2021 se celebrará en Ávila del 24 al 29 de agosto, con 84 actuaciones en 15 espacios de la ciudad y la participación de 27 compañías, 8 de ellas internacionales. Entre las novedades de esta novena edición destaca este taller de clown que se desarrollará el 27 de agosto en el Auditorio de San Francisco entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. El taller espectáculo estreno en la comunidad responde al conocido como Método Seiner y está dirigido a actores y actrices profesionales egresados de escuelas de interpretación y estudiantes de arte dramático. Es gratuito y cuenta con 15 plazas. La colonia de Venero Claro cierra sus puertas tras más de un mes recibiendo niños en sus instalaciones. Lo hace en un acto de clausura en el que participan los niños y niñas del segundo turno. En ese acto ha estado nuestra compañera Mónica Sastre. Finaliza el segundo turno en la colonia de Venero Claro y con ello una edición en la que un total de 320 niños y niñas han podido disfrutar de la naturaleza, el deporte y sus amigos en estas instalaciones. Esta vez han sido un total de 135 niños y niñas los que han disfrutado de 11 días en las instalaciones que Fundación Ávila tiene en Avaluenga. Trabajamos muchísimo para que pueda seguir y sobre todo por la influencia que tiene en la ciudadanía de la provincia de Ávila. Ahora más, porque allá viene gente también de fuera, lo cual para nosotros es una desatisfacción. Podemos transmitir a todos los chavales jóvenes de la provincia bulense y de otras provincias limítrofes que acuden a este campamento nuestros valores y que puedan disfrutar el verano. Con el mítico acto de clausura, la colonia Venero Claro despide esta 49ª edición que se ha desarrollado durante los meses de julio y agosto. En un año tan atípico por motivo de la pandemia no han faltado las ganas y la ilusión sin olvidar en ningún momento la seguridad tanto de los niños como de los monitores, reflejada en la propuesta de Grupos Burbuja. Siendo conscientes de la situación que estamos viviendo, la verdad que es una solución bastante acertada sobre todo para que los niños puedan disfrutar a su manera, siguiendo las medidas sanitarias evidentemente y que sea todo seguro y tranquilo para que podamos estar aquí disfrutando del campamento olvidándonos un poquito también de lo que hay fuera. Un proyecto que sigue adelante gracias a la colaboración entre Fundación Ávila y CaixaBank y al compromiso que ambas entidades tienen con la infancia a la que esperan sorprender en la próxima edición en la que se celebra su 50 aniversario. Nos referimos ahora a los galardones La Alcazaba, porque el dramaturgo Juan Mayorga, la atleta Andrea Jiménez, el grupo musical Gotelé, el karateka Diego Palop, el científico Felipe Gómez y el DJ Quique Aube son los finalistas que optan al galardón Embajadora Bulense. Todos ellos han sido seleccionados partiendo de la iniciativa popular y ajustándose a criterios estipulados por el jurado. Ahora queda lo más difícil, elegir al ganador, una decisión que por primera vez en la historia de los galardones tomarán los propios abulenses. Tendrán de plazo hasta el próximo 16 de agosto a través de las páginas web del Ayuntamiento y de la Diputación. Nos metemos de lleno ahora en la información del deporte. Empezamos con motociclismo, con Víctor Rodríguez, que sigue sin tener un fin de semana tranquilo. En la República Checa sufría una caída en la primera de las carreras. El Mundial Supersport 300 ha pasado por la República Checa. Cuarta prueba del calendario y sigue la mala racha en cuanto a las caídas para Víctor Rodríguez. En la primera carrera el piloto de Piedra Lave se vio involucrado en una antes de culminar el giro inicial al circuito. Terminó en la posición 38, lo que le generaba más ganas para la segunda, en la que fueron mejor las cosas. Entrando en meta en novena posición. Lo próximo es el primer fin de semana de septiembre en Francia. Y en fútbol la mayoría de las canteras comienzan el retorno a los entrenamientos. Es el caso del juvenil de categoría nacional del Colegios Diocesanos. Un equipo juvenil está supeditado a la edad de sus futbolistas. Se cumplen ciclos, llegan más jóvenes y eso es lo que le pasa al de Liga Nacional del Colegios Diocesanos. Como todos los años es un proyecto prácticamente nuevo, solo mantenemos seis jugadores del año pasado. Es cierto que este año la apuesta es de casa, este año suben ocho jugadores del B, suben ocho cadetes a hacer la pretemporada, seis mantenemos y cuatro fichajes que hemos hecho. Por lo que la experiencia del Dioce Aqualia UCAP la aporta más que nunca el cuerpo técnico con Iván Lastras al frente. Es cierto que es un factor también importante y en ese sentido nosotros sí que vamos a tratar de aportarles a ellos esa experiencia y saber cómo hay que competir en esta categoría porque como les he dicho, al final los que suben de cadetes son generaciones que han ganado la Liga siempre en Provincial y les hemos hecho ver eso, que este año cambia la película, que este año eso de ganar los partidos 4-5-0 en esta categoría no existe. Formación y aprendizaje para unos chavales que tienen al conjunto de tercera división como referente y posible salida en su crecimiento futbolístico. Atención porque los meteorólogos ya nos lo habían anunciado, estamos a punto de sufrir una nueva ola de calor. La Junta declara la alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas desde mañana y hasta el 16 de agosto. Se espera un incremento de las temperaturas moderado y paulatino, pudiendo llegar a superar máximos históricos los días 14 y 15 de agosto. Veamos por tanto la previsión del tiempo de cara a los próximos días. Continúa la ola de calor en nuestra provincia con el ascenso de temperaturas en la jornada del miércoles. En la Moraña se esperan temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 16 en puntos como Arevalo. En la capital abulense el mercurio asciende a los 35 grados de máxima y mínimas de 18 grados. Ya en el Valle del Corneja, cielo nublado y temperaturas que alcanzarán los 34 grados en Piedra Aita y el Barco de Ávila. El mercurio ascenderá hasta los 40 grados en Candeleda, alcanzando la máxima de nuestro repaso. Por su parte, en la zona de Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves, las temperaturas rondarán los 35 grados, alcanzando su máxima en Piedra Alaves con 38. En el Valle del Alberche, cielo con brumas y temperaturas que llegan a los 35 grados en el Barraco y a los 38 en puntos como el Tiemblo y Cebreros. Ya en Tierra de Pinares se espera un ascenso de temperaturas llegando a los 32 grados de máxima y mínima de 18 en las Navas del Marqués. Por lo tanto, continúa el calor en nuestra provincia con cielos parcialmente cubiertos y un ascenso de temperaturas. De cara a los próximos días se mantienen las nubes y el mercurio alcanzará los 36 grados el sábado. Hoy nos despedimos con una muestra que les va a gustar. En la Diputación, concretamente en el Torreón de los Guzmanes, puede verse hasta el 27 de agosto la exposición del artista Félix de la Vega en homenaje a los grandes escritores de Castilla y León. ¿Qué tienen en común Jiménez Lozano, Antonio Machado y María Zambrano? Sí, son escritores, pero además forman parte de los 59 retratos que componen la exposición del artista palentino fallecido Félix de la Vega, Galería de Escritores Modernos y Contemporáneos de Castilla y León. Hay que destacar los tres abulenses que aparecen, Jacinto Herrero, Olegario González de Cardedal y José Jiménez Lozano y también, por qué no, destacar los nueve miembros de la institución Gran Duque de Alba, que también están retratados por el autor Félix de la Vega. Una muestra que se expone en el Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación, hasta el próximo 27 de agosto, en colaboración con el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. 59 escritores, 59 vidas dedicadas al amor por la escritura. La idea inicial era llegar al centenar e incluso seguir añadiendo más contenido, pero desgraciadamente no pudo ser. De hecho, sus últimos días él seguía terminando los retratos y los dibujos para esta exposición. Realizados con carboncillo, a cada una de las obras le acompaña un pequeño texto biográfico escrito por Alicia de la Vega, hija del artista. Siempre subraya que su padre, los retratos y los personajes que él pintaba, siempre los pintaba descalzos y que en estos retratos no se ve si están descalzos o no, pero que ella siempre detalla que podemos adivinar que podrían estar descalzos porque están enraizados en la tierra, en la tierra de Castilla y León, en la tierra de Castilla. Esta muestra que ya ha recorrido gran parte del territorio autonómico se asienta temporalmente en Ávila con el fin de poner en valor las grandes figuras literarias castellanas que con su puño y letra forman parte de nuestras vidas a través de sus escritos. Con esta muestra nos despedimos. Ya saben que pueden verla hasta el 27 de agosto en el Torreón de los Guzmanes. Sean felices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.